¿Qué pasa con los trabajadores y las trabajadoras de inferioridad de condiciones en relación a las definiciones que toma el Ministerio de Educación y el Gobierno en su conjunto para poder salir adelante con este conflicto? En reiteradas oportunidades, escuchamos a la Gobernadora decir que los docentes teníamos que dar ese primer paso de aceptar la oferta salarial para entonces continuar atendiendo todas nuestras demandas. Sin embargo, cuando dimos ese primer paso, lo primero que sale a hablar es de los descuentos. En lugar de salir a hablar de cuáles son las definiciones que va a tomar en relación a todo lo que venimos pidiendo, que no tienen ni más ni menos que ver con los estados de los edificios, por supuesto que los salarios, porque somos trabajadores y no podemos dejar de hablar de eso, y de un montón de cuestiones en relación a las condiciones laborales también y pedagógicas. Hay muchísimo para trabajar sobre la escuela secundaria de Ronegrina, sobre la imposición de la hora taller en las escuelas primarias. Hay muchos temas para trabajar y sin embargo, ella define como primera cuestión salir a decir cómo nos va a descontar esos días de paro, que en todo caso era la condición que todas las seccionales Azura Lancivia pusieron para poder aceptar esta oferta salarial. Inicialmente no se había puesto como un condicionante el regreso a las aulas, sin embargo, se esperaba otro tipo de acción, ¿no? Sí, claramente, porque cuando veníamos hablando durante tanto tiempo de la necesidad de fortalecer el diálogo, de la necesidad de que alguna de las partes cediera para poder avanzar, el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras cedió y la gobernadora sale de nuevo con los tapones de punta. Entonces queda claro que no había una intencionalidad de avanzar en este conflicto. Muy por el contrario, lo que sospechábamos, todas las seccionales que llevábamos rechazo, era que la gobernadora no iba a cumplir con la palabra.